La gente famosa se sienta ya, mi querido básico, skate. Sí, hombre, llevo ya 25 años en el mundo del skate. No como profesional, pero sí aficionado. Obli, Heath, Flea. ¿Sabes qué? Yo comencé con el skate, pero en ese momento muteé al longboard. ¿Sí conocés el longboard? No, yo me quedo en la época que, pues, montaban skate, ¿cierto? Estaba el Obli, que era como la paradita, el Flea, el Flea Beryal. Ese era como, y el tubo, pues, que se tiraba y iban a un par de skate que había en el estadio y otro por la estación Prado del Metro. ¿Ya hay una nueva tendencia que se llama longboard, o cómo es la cosa? Longboard. No, es vieja, la verdad. Lo que pasa es que se diferencia. El skate, ¿qué tú dices? Es más como freestyle, como bowl, así, de skate, par de piscina, ¿cierto? Pero el longboard es de velocidad. Y existen muchas modalidades, pues, de... Y esos son los que tienen rodilleras y el casco, eso. O sea, que se tiran por palmas. ¿Has visto en Medellín Bogotá, Palmas, que llevan... Ah, ya, eso, y la tabla como tal cambia. Sí, sí, los rodamientos y las características, todo cambia. Bueno, ¿y en qué momento un skate dijo, bueno, vas a ir cantando? Bueno, la música siempre ha estado primero que todo. ¿Que el deporte? La verdad, primero, sobre todo porque yo vengo de una familia de músicos, mi bisabuelo era de los romanceros, un trío que hubo muy famoso de boleros acá en Latinoamérica, Luis Eduardo Pavón. Y desde que tengo conciencia, siempre mi abuela, mi abuelo me regalaron una guitarra, instrumentos, se me inducieron muy bien a la música. Y desde ahí crece, como decía, amor por el arte y por la música. ¿Sabes tocar guitarra, cierto? Sí, toco guitarra. ¿Cuál es el guitarrista que más admiras? Hay muchos, la verdad, hay muchos. Dame tres. Clásicos, por ejemplo, Flamenco, Paquito de Lucía, Jimi Hendrix, por ejemplo, Slash, o sea, son los más comunes. Slash es un, claro, y además que se hizo ícono porque no se le veía la cara y era con los cigarrillos siempre. Tenían una, aparte de ser muy cracks en su instrumento, también tiene una personalidad muy chévere como artistas, lo que transmiten. Tienes ahorita, bueno, tocaste guitarra, ¿por qué no quedaste de pronto en una banda de rock y decidiste mejor la música urbana? Bueno, porque a mí me gusta mucho experimentar con la música. De hecho, en este momento los proyectos que tengo con la música son experimentación. También me gusta mucho el R&B, por ejemplo, y el R&B es un derivado del blues, netamente, me gusta muchísimo. Entonces yo fusiono, también meto a veces guitarritas de rock a la música urbana. Me gusta, por ejemplo, el trap, fusionar también el trap como con el R&B para generar sonidos como a Soul. Y en ese momento tengo un proyecto muy fuerte que ya viene dentro de poco de bolero, bolero glam. Es una fusión de bolero con música urbana, una propuesta diferente. O sea, ¿a qué hora vamos a meter? Dame un bolerista famoso. Tú vas a hablar de un trío, el trío de los Panchos, por ejemplo. Los Panchos, Bad Bunny. ¿Uno cómo junta? Es una fusión de miedo, es una bomba. Hay una canción de Bad Bunny, de hecho, que es como tipo bolero. Tiene un trío de, creo que es de Puerto Rico, si no estoy mal. Bueno, dame las redes sociales para que la gente, obviamente, si de pronto alguien también quiere asesoría dentro de lo musical, porque él es músico, toca guitarra, si quiere de pronto salir a montar con el skate, bajando palmas, pues, ¿dónde lo ubican? En redes sociales. Bueno, en Instagram me pueden seguir como, arroba, dos guiones bajos al básico. Así aparezco, o colocan básico y ahí les aparece la foto. Es una foto con el fondo azul y una camisa amarilla, haciendo unas caras así locas. Ahí mismo me reconoce. Hay una cantidad serna de artistas con unos talentos, unos bailan, ya otros tocan guitarra, otros montan skate, la cosa ha ido cambiando, serna, ya está más global. Básico, vamos a cantar una canción, ¿qué canción nos vas a compartir esta tarde, esta noche en Medellín Urbana? Bueno, la canción que les voy a compartir es una canción que conforma una EP, se llama Más de lo que das, el EP se llama Más de lo que das y la canción se llama Más de lo que das, es un R&B. Es skate, va a fusionar la música urbana con el bolero, él la va a romper, eso me imagino que va a ser la locura para en Alemania, en Honduras, en todas partes. Acá está básico en Medellín Urbana, cantando una canción que se llama Más de lo que das. Más de lo que das.